Saludos compañeros y compañeras mi nombre es Fernando de 3D Illusion y hoy traigo un tutorial bastante interesante que va de los atajos de teclado en el modelado. He creado este tutorial ya que así hará que el modelado sea mucho más fácil y más rápido. Para todas aquellas personas que estén empezando en el modelado va a venir bien repasarlo porque así sabéis que atajos de teclado son los más usados para Blender en el modelado y aquellos que ya lleven tiempo usando Blender algunos les sonará y otros muchos a lo mejor no y esto hará que recuerden ciertos atajos de teclado que Blender tiene a nuestra disposición y hace que nuestros modelos sean más efectivos en tiempo y en funcionalidad. Blender dispone de muchísimos atajos hay muchísimos atajos yo sólo voy a poner los atajos que yo uso para la labor que desempeña un modelado fluido y rápido. Al principio serán atajos de teclado más simples y más comunes por lo que mucha gente ya los conocerá y a medida que vaya pasando el vídeo pues se verán atajos mucho más complejos o atajos que son que las que se suelen usar menos o que se suelen nombrar menos pero que están ahí y funcionan perfectamente son funcionales. Blender apuesta por los atajos de teclado desde el principio y ha acertado en esa forma de trabajar ya que nos da una soltura y una rapidez que en otros programas es más difícil conseguir. He usado la versión 2.80 de Blender beta estos atajos van a ser para esta versión para 2.79 algunas cosillas no funcionarán por lo tanto lo quiero recalcar y lo instalé el día 18 vale la última actualización. La organización de Blender los creadores actualizan Blender pues prácticamente todos los días hay una actualización nueva pero si es verdad que ya han anunciado de que Blender en breve ya será la versión estable van a lanzarla en un par de meses y que lo que están ya creando va a estar más estable es muy difícil que cambien alguna cosilla de atajos de teclado si acaso lo que harán es mejorar mejorar cosas que no funcionen o añadir nuevas herramientas. Cada cierto tiempo creo que es bueno recalcar los atajos y las herramientas que existen en Blender para que refrescar y saber que existen. En 2.79 se usaban una serie de atajos y en el 2.80 se van a usar otro tipo de atajos porque vienen incluidos y han mejorado cada cierto tiempo repasaremos un poco los mejores atajos de cada de cada ámbito. En este caso he repasado los del modelado vale para tenerlo en cuenta. Siéntense, pónganse cómodos y adelante vídeo. Bueno compañeros estamos aquí ya en el view power de Blender bueno vamos a empezar a hacer la vida un poco más fácil. Con CIFAR podemos generar un plano con la modo de tabulador lo que hacemos es que se nos vaya a modo de edición voy a intentar repasar todas las cosillas pero hay gente que ya la sabe pero a medida que vayamos trabajando vamos a ir complicándolo y trabajando sobre otros atajos de teclado también súper importantes en el modelado. Sabemos que si presionamos en el modo de edición el AI es una inserción y podemos hacer una inserción del objeto. Eso es todo el mundo o mucha gente lo conoce ¿no? Otra opción que podemos hacer es control. Si yo presiono en una de las aristas si altos veces se nos selecciona todo el borde o la parte seleccionada en este caso. Hago una instrucción la E presionando la E genera una instrucción. Esta instrucción puedo moverla a mi antojo con el eje Z, el eje Y, X y el eje Y ¿vale? para la posición que nosotros queramos. Control Z evidentemente para darle hacia atrás ¿vale? En la parte de aquí donde pone edit, preferencias, en las preferencias donde pone sistema hay una opción que pone memory limit y donde pone undo step pone 45. Podemos aumentarlo para que cuando le hagamos el control Z sea más de 45. Vamos a aplicar brevemente el origen y mucha gente lo conoce. El origen es el centro, el punto amarillo este que nos da el pivote de lo que es el objeto, el centro del objeto de la masa. Eso se puede cambiar. Por ejemplo si yo selecciono la rotación se me va a generar sobre el punto amarillo. Pero si yo aquí arriba en el popover selecciono 3D de cursor, fíjense como ahora la rotación se va a hacer sobre el cursor 3D que sería este arro de color blanco y rojo. Fíjense como ahora se me rota a razón de ese pivote, de esa sección. Lo puedo poner aquí y vuelvo a rotar y se me va a rotar a razón de eso. Esto es importantísimo conocerlo porque a la hora de animar o de hacer modelado o incluso a la hora de hacer, por ejemplo en un caso de hacer un reloj y hacer las manecillas del reloj, lo que es la las horas ¿vale? Pues es importante conocer estos puntos de pivote para hacer el copiado ¿no? Vamos a seguir trabajando cómo funciona el modelado en Blender. Voy a repasar todo. Habrán cosas que sabemos y otras que no. Instrucción en Z. Bien, sabemos que aquí en la parte del editor de propiedades vamos a la opción de la llave que es donde podemos poner los modificadores ¿vale? Aquí se encuentran los modificadores. Si yo presiono modificador de subdivisiones me aparece esta forma pero si aquí en la cuerda que tenemos aquí o en el link que tenemos aquí vemos que cambia de forma ¿vale? Esto ocurre porque él me va a aplicar las subdivisiones con razón de la que estamos viendo aquí. Por ejemplo aquí tenemos en render en 2 y la vista en 1. Eso significa que en render cuando hagamos un render se verá así y en la vista por ejemplo se verá así. ¿Esto por qué es diferente? Porque podemos trabajar la vista aproximadamente para no ocupar mucho espacio en el disco duro aquellas personas que consideréis que vuestro equipo no es de mucha potencia puedes trabajar en la vista 1 y el render que sea en la vista 2 por ejemplo para que dé mayor calidad cuando hagas el render ¿no? Esto se hace por eso. Yo siempre lo coloco en el 2 ¿vale? A no ser que vayamos a acercar mucho el objeto de esta manera ya sería en el 3 ¿vale? A partir de aquí de estas cercanías hay que ponerlo en 3 para que de máxima calidad pero va a cargar muchísimo el equipo. Eso tengan en cuenta también. Llega más cerca y más detalle más satura el equipo. Si yo en modo objeto presionando el tabulador ajustado a otra opción. Presiono la W donde pone Sade Smooth esto lo que va a hacer es suavizado. Fíjense como me lo suaviza ¿no? Control Z como estaba antes. W Sade Smooth ¿vale? Si presionamos la W se nos va a desplegar un menú que nos va a dar la propiedad del objeto ¿vale? En este caso el Sade Smooth para hacerlo en Flat para dejarlo como lo tenía antes para cambiar el origen y el Mirro para hacer un Mirro y una serie de cosas que tenemos aquí establecidas para ir rápidamente. Pero sin embargo si pulsamos tabulador y cambiamos a modo edición fíjense como presionando la W tenemos otro tipo de opciones ¿no? Aquí hacen referencia a las caras y los aristas y demás ¿no? Lo siguiente curioso para entender es el Mirro que todo el mundo conoce control R. Si yo selecciono esto es algo que suele pasar a gente que no tiene mucha experiencia en el medio. Si yo presiono la Z en modo edición me voy al modo rejilla y aquí podemos seleccionar las caras, vértices, aristas y caras. Podemos seleccionarlos aquí y vamos a seleccionar en caras por ejemplo B selecciono estas dos caras, presiono la X y en X nos sale de otro menú en modo de edición siempre tener en cuenta que este menú sale en el modo de edición. Una vez tengo seleccionada la cara las caras que quiero eliminar a presión la X. La X es un menú de borrado ¿vale? De distintos tipos de borrados por ejemplo puedo borrar en vértices, borrar en aristas, en caras, es solo lo que es las aristas pero dejo las caras y así ¿no? Disolver el vértice, disolver es quiere decir que no te borra la forma solo te borra la malla por lo tanto la forma sigue y al hacer esto cambiaría de forma ahora lo vamos a ver el límite de disolver y demás ¿no? Vámonos a este que habíamos hablado bueno vamos primero a borrar, vamos primero a borrar la cara, aquí en face borro y se borra la cara que he seleccionado las caras y las aristas. Z, sólido y en sólido volvemos a ver el objeto así vale el mirror se encuentra aquí en modificador ¿vale? es un modificador en mirror y aquí lo tenemos ¿vale? El mirror me ha hecho esta opción, dentro del mirror tenemos una opción súper completa que es el clipping, el clipping es el que va a hacer que fíjense yo no tengo el clipping activado y selecciono la arista G, ese separa ¿no? pero sin embargo si yo tengo el clipping activado y separo las aristas, no puedo separar las aristas G y no las puedo separar, vean que no se puede. Este es el clipping, el clipping lo que hace es que lo une, es como si lo soldara y después los ejes en los que quiero trabajar ¿no? todo se puede desconectar aquí ¿vale? si queremos desconectarlo y verlo ¿vale? una norma número uno que es en un colocamos el modificador de mirror debajo de las subdivisiones siempre tiene que estar encima, fíjense que la diferencia que hay de hacerlo aquí abajo vamos a hacerlo así, tengo el mirror abajo, debajo de las subdivisiones, miren como hace esto y si lo subo, vean como suelda ¿vale? tened en cuenta eso. Otra cosa también en fallos comunes que tenemos es el origen el origen es importante tenerlo en el centro cuando vamos a hacer el mirror, por ejemplo vamos a cambiar el origen y le voy a decir que el origen yo lo quiero aquí, shift a me voy a objeto, me voy a set origin y le digo que quiero el cursor 3D, fíjense como ahora el origen el punto amarillo se me ha quedado donde yo he seleccionado, donde yo he puesto el cursor 3D y fíjense como se separa, esto ocurre porque él va siempre a hacer el mirror a razón del origen entonces si yo quisiera que se me pegara, en muchas ocasiones no va a pasar esto fácilmente me voy a modo edición con shift alt y dos veces selecciono la parte que quiero seleccionar, lo que es la arista esta de aquí con shift s, shift s se me hace, abre un menú, en este menú podemos controlar la selección que es el aro de color rojo y blanco y le digo al cursor a la selección fíjense como el cursor se me ha puesto, este cursor se me ha puesto aquí, vale en la selección ahora me voy a modo objeto, en objeto me voy a set origin y le digo aquí el tercero, origen a el cursor 3D, vean como ya la pieza se me ha quedado eso, porque el origen se ha posicionado donde está el cursor 3D, vale, es importante tenerlo en cuenta y mucha gente también lo conoce, pero bueno, siempre es recomendable pues repasarlo, no? bien, hay una cosa interesante también, que es aquí en modo edición, vamos a aplicar, si queremos aplicar los modificadores lo tenemos que hacer en modo de objeto, porque si no no funciona, aplicamos y ya está aplicado el objeto ya está, vamos a ponerle unas subdivisiones aquí, vale, podemos hacer dos maneras o dos formas de copiar shift d en modo edición y hemos copiado el objeto y podemos hacer una instancia de este que es una instancia, alt d, esto es una instancia y lo separamos, vale, vamos a ver entonces, si yo, fíjense que si selecciono este, se me selecciona, esta también se me selecciona pero si pincho aquí no se selecciona, vale, esto quiere decir que este es una instancia de este es como si fuera una copia a tiempo real de este, vale, vamos a entenderlo fácilmente yo selecciono la cara, hago una instrucción y fíjense como va haciendo lo de la otra esto sirve mucho para hacer, pues, instancias de terrenos por ejemplo y de cosas así que quieras hacer grandes cosas que necesitamos, que tengamos un máximo control imagínense que quiero tener una vista de las cuatro partes del objeto me voy a modo edición y por ejemplo me gustaría tener el objeto en varias vistas vale, si yo presiono control, a y q, tendría una visualización de las cuatro pantallas es decir, vamos a hacer una instrucción aquí con la e seleccionamos y vamos a hacer una rotación para que vean en toda la pista, vale si quiero volver a quitar, control al q y tengo la perspectiva principal supongamos que tenemos el objeto perdido que el objeto está hacia arriba, imagínense está fuera de la pantalla y no sabemos dónde está para sentarnos a la pantalla presionamos shift c se nos pone en el centro de la pantalla si queremos tener una pantalla más grande para poder trabajar esto es muy usado, muy muy usado, muy importante que a veces se nos queda pequeña la pantalla pues con control alt y la separación tenemos una pantalla absolutamente, aquí le damos control shift c, lo centramos aquí tenemos una pantalla absolutamente grande, se nos quita todas las opciones esto es para trabajar el modelado y si tenemos claro los atajos de teclado pues puede ir bien, vale para eso, control alt y space y lo podemos quitar otra manera de visualizarlo es con control separación control separación ya tenemos aquí arriba algunas herramientas que nos permiten seguir trabajando se nos queda el viewport más grande pero la parte de las ediciones de propiedades no lo tenemos para volver control space en edición tenemos una selección bastante importante a veces, nos volvemos locos imagínense que tengo que seleccionar esto de alguna manera así como circular y parece como que cuesta muchísimo pues una manera que hay más rápida de seleccionar esto es selecciono la C y fíjense como selecciono muchísimo más rápido la parte que yo quiera con el ratón podemos hacer que sea más grande o más pequeño el cursor, vale para ser más preciso a la hora de hacer algo por ejemplo en este caso tenemos que presionar el botón derecho para que se borre vamos a ponerlo aquí, por ejemplo y quiero seleccionar el círculo de alrededor vale, pues yo presiono la C simplemente con la C hacemos así un alrededor y lo tenemos rápidamente la selección hecha vale, y además tenemos la posibilidad de hacerlo de una vez sola y digo, bueno, quiero seleccionar esto rapidísimo C ya está, seleccionado quiero seleccionar el siguiente C, amplio con el ratón C cuando está en el modo C no funciona así que la selección se queda congelada y no puedo usar más herramientas entonces tendría que hacer así por ejemplo imagínense que quiero sobre la marcha quiero seleccionar toda esta parte de aquí arriba pues fácilmente me voy aquí al centro C con el ratón lo ajusto y ya lo tengo imagínense que yo tengo esto seleccionado y que quiero bueno, yo le doy un color ya a esta a esta forma y quiero darle otro color a esto y quiero que se me seleccione lo otro o sea, lo que está en gris para poder pintarlo o sea, mi inversión de la selección como cualquier otro programa ¿cómo lo hago? control y rápidamente y lo tengo ¿vale? control y importante por vuelta control y y vuelvo a hacer una control y ¿vale? esto es muy importante muy bueno tenerlo ¿vale? bueno, hay otra opción que tenemos también en Blender que es buenísima es guardar las selecciones aquí en el editor de propiedades donde pone object date aquí tenemos el dato de lo que es el objeto aquí en la parte donde pone vertex loop aquí podemos guardar las selecciones por ejemplo añadimos uno vamos a ponerlo aquí selección uno ¿vale? y la tengo le doy a asignar ya está asignada y ahora presiono control y hago una inversión de la selección y pongo seleccion dos esto es súper importante también y buenísimo asigno fíjense que yo ahora si lo pierdo ya lo perdí no lo tengo y a lo mejor es una selección compleja que hemos pegado nuestro tiempo seleccionándola ¿no? me voy aquí y le digo selección y ya me la selecciona y si yo le doy a la otra la sección dos le digo selección y me la vuelve a respetar es decir las tengo guardadas las selecciones todas las selecciones que yo quiero hay una opción de seleccionar que es buenísima y nos va a facilitar el trabajo supongamos que tenemos un objeto que tiene miles de de formas y solo hay una forma concreta que quiero seleccionar imagínense que tengo estos triángulos que si se dan cuenta estos triángulos están también en la parte de abajo y los quiero quitar o los quiero seleccionar o quitarlo por ejemplo quitarlo bueno muy fácilmente y rápidamente para hacernos el trabajo Blender nos da un atajo muy bueno que es el shift shift g yo selecciono un triángulo de los que tengo aquí shift g se me despega un menú y donde pone perímetro selecciono y fíjense como me selecciona lo del perímetro igual me voy abajo y ya está seleccionado solamente tendría que hacer la x y eliminarlo vale supongamos que ahora quiero eliminar esto de aquí se puede hacer de muchas maneras botón derecho seleccionarlo y borrarlo pero no tendría el de abajo si quiero que se me seleccione los dos a la vez lo que simplemente lo que tengo que hacer y esto viene rapidísimo para ciertas cosas shift g perímetro y tengo este y tengo el de abajo ya lo tengo seleccionado x face ya podemos hacerle la forma que nosotros consideremos con botón derecho shift shift alt instrucción en z y ya tenemos una forma pues rápidamente fíjense e vale por si queremos hacer este tipo de cosas en objetos ¿no? bueno hay una opción también que que es muy bastante buena también que la suelo usar cuando quiero hacer cosas rápidas shift a se trata de agilizar estos atajos son para agilizar el trabajo ¿no? y usarlos nos vamos a edición mode y por ejemplo yo selecciono presiono el 7 me voy aquí shift g le digo perimetral lo tengo ¿vale? pero yo quiero seleccionar el siguiente de aquí en vez de seleccionar este quiero seleccionar este de aquí nada más lo podría hacer con seleccionando shift g ¿vale? pero a lo mejor se me deselecciona este vamos a hacerlo con shift g a ver shift g perimetral bueno y me lo respeta así va bastante bien también otra manera de hacerlo así incremental es con el control y el más si yo posiciono control más se me va aumentando y el control menos se me va disminuyendo ¿vale? en la parte que tengo seleccionada a ver si funciona con los dos vale puedo seleccionar el vértice fíjense que yo puedo seleccionar este vértice y digo ¿quieres seleccionar esto? control más y ya lo tengo y a ver si lo de abajo no de abajo no se selecciona solo se selecciona lo de arriba control más y así incrementando y si quiero me pase pues voy dándole más o menos esto se viene bienísimo para una precisión a la hora de seleccionar ciertas partes que nos interesa de la bola por ejemplo en este caso quiero quitarle la mitad de la bola más 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 hasta aquí y x le digo face y fuera ya tengo la mitad de la bola hecha ¿vale? esto es rapidísimo hay una cosa también buenísima que nos puede facilitar el trabajo imagínense que vamos a borrar esto shift a voy a crear un mesh una esfera imagínense que yo tengo que yo tengo esta esfera y yo quiero seleccionar una cara de las que están dentro por lo que quiera que sea aquí va a ser difícil ¿no? irme al modo de de edición dentro del modo de edición puedo presionar la Z y me puedo ir a la rejilla y aquí a lo mejor puedo intentar seleccionar lo que yo quiero quiero la cara de dentro ¿vale? podría intentarlo si se podría intentar pero es muy complejo ¿vale? hay una opción que bueno hay dos opciones que se pueden usar para esto vámonos a hacerlo en sólido para verlo más fácil vamos a seleccionarlo y digo bueno quiero que yo quiero quitar esta parte de adelante rápidamente porque quiero acceder al centro fácilmente pues yo lo que hago es presiono Alt-B selecciono lo que quiero y fíjense ustedes como ya me lo corta yo puedo trabajar dentro fíjense que es fácil Alt-B y vuelve a aparecer Alt-B selecciono lo que quiero quitar lo que quiero que se quede fíjense que capacidad selecciono lo que quiero que se quede esto quiero que se quede pues yo aquí ya trabajo hago la una instrucción aquí por ejemplo y hago G una forma que quería hacer Alt-B y ya está la forma hecha como quiero ¿vale? super super bueno también esa forma Alt-B no se olviden de ese tajo que viene muy bien por ejemplo otra opción buena es esta que les digo también de selección también en vez de hacerlo por medio de lo que es la selección por línea lo vamos a hacer por selección personalizada por ejemplo yo quiero que esta parte de aquí se me seleccione perfectamente y se me quede esto porque por detrás de esto quiero hacer una puerta y quiero darle una forma por detrás y no puedo no puedo acceder pues con Shift-H ya tenemos la cara seleccionada podemos acceder directamente a lo que queramos modificaremos lo que queremos hacer la instrucción por ejemplo ya me gusta como está quiero que se me vuelva todo Alt-H ¿vale? es el contrario Shift-H es para para quitar y Alt-H es para poner ¿vale? en este caso son dos atajos diferentes ¿vale? simplemente yo selecciono esto mire que rápido presiono la I y ya esto si presiono la G está separado ya lo tengo separado ¿vale? tengan cuidado porque si tengo activado el modificador esto se cambia ¿vale? a ver si encaja ahora Control-Z si se encaja perfectamente aquí lo tengo ya aplicado el I ya estaría aplicado G Control-Z fíjense que fácil podríamos hacer pues una tapa para hacer una tapa ahora yo hago aquí una inserción así instrucción ¿no? y si selecciono le digo una G tengo una tapa de lo que quiero hacer fíjense que rápido he hecho una tapa ¿vale? importantísimo este atajo también buenísimo también presiono cualquier cosa presiono la I y ya esa cara tengan en cuenta que está separada ¿vale? importante tenerlo en cuenta y además esa cara encaja perfectamente en el hueco que hemos hecho por lo tanto para hacer tapas y demás viene bienísimo vamos a hacerlo aquí arriba vamos a hacerlo con la selección lo que más he aprendido presiono aquí con control más selecciono la opción presiono la I la tengo a este le voy a hacer por ejemplo G en Z para ir para arriba y imagínense que yo hago así vamos a hacerlo vamos a probarlo instrucción hacia abajo en Z también y aquí una instrucción en Z aquí hacemos un loop de soporte para que quede a ver si funciona bien y aquí le hacemos otro loop de soporte pegadito para que coincida entonces nuestra tapa vuelvo a seleccionar este control más 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 y más para que se me seleccione la pieza en la G y la Z vamos a ver cómo se queda fíjense qué rápido he hecho una tapa en poquísimo tiempo y esto si no lo sabemos nos pegamos la vida fíjense qué capacidad hemos creado vale con estos atajos nos hacen la vida mucho más fácil vale tenerlo en cuenta fíjense cómo está haciendo esto esto es que no está centrado porque tengo aquí el origen y me está haciendo cosas raras no me centra me da se me posiciona razón del origen si yo selecciono el objeto que quiero ver presiono el punto él me va a posicionar la cámara centrada al punto ven lo ves en el centro del punto y podemos trabajar ya sobre ese punto vale importante otra cosa curiosa y muy importante es con los vértices si yo voy a los vértices y selecciono este vértice en muchos casos queremos de soldar estos están soldados si yo presiono la G están pegados pero si yo presiono la V ya esto no está soldado yo puedo hacer así G y G y puedo darle esto más forma por ejemplo como si fuera una cavidad y dejarlo un poco así G y hacer una forma pues curiosa como si fuera un buzón o lo demás vamos a hacerlo G aquí y dejarlo así esto es una opción muy rápida para trabajar este tipo de cosas y poder hacerlas así por ejemplo yo quiero quitar estos dos para ser una especie de saliente entrante presiono la V y con la G pues los separo presiono lo que quiero separar y lo hago para ciertas formas viene muy bien también trabajar esto si nosotros estamos en esta esfera también eso es importante es si yo estoy aquí imagínense por lo que quiera que sea yo tengo que darle una forma como si fuera una sonrisa ¿no? si yo lo hago con con el cursor imagínense yo hago así así y así ¿vale? imagínense que esta es la sonrisa más o menos vamos a perfeccionar un poquillo más así esta sería la sonrisa que quiero hacer y después quiero que este por ejemplo esté igual que el otro y así vale si si casi la tengo y más o menos la tengo la sonrisa pero hay un problema y el problema es que si mirenlo así ya se me ha deformado la malla y yo no quiero que se me deforme la malla entonces otra opción para hacer eso es con GG si yo presiono GG él va a ir sobre el la arista ¿vale? y me va a respetar la forma vamos a verlo aquí en este caso GG fíjese como respeta esto es importante porque si queremos hacer un agujero o lo que sea y necesitamos los puntos de codos para hacer un agujero puedes hacerlo sin GG presionamos GG dos veces y se convierte en color amarillo al sobre la arista que queremos ir ¿vale? esto es importantísimo también a tenerlo en cuenta a la hora de trabajar sin deformar nuestra malla en el view layer se pueden hacer muchísimas cosas capas y demás vamos a trabajarlo para que vean como funciona si yo cojo el cubo y en el cubo le digo copiar y abajo le digo paste me lo va a pegar aquí abajo el cubo 1 vean como nos ha nombrado ahora y vamos a cambiarlo para que lo vean uno y otro si yo yo puedo jugar con ello todo puedo incluso dejarlo como fuera ¿vale? otra capa y ponerle cubo 3 y cambiar de nombre y jugar con él lo que yo quiera bueno pues aquí ya tenemos casi todas las opciones más usadas en lo que es el modelado hay muchísimas más hay más opciones aporten opciones ustedes en la descripción si creéis que hay alguna que me he dejado atrás pues pónganlo en los comentarios y díganlo para saber entre todos qué más opciones hay este es el blender está instalado hace el 18 del 4 lo instalé hace un par de días y funciona funciona muy bien la verdad que no ha fallado y tiene esas opciones esas nuevas opciones que funcionan bien y bueno voy a seguir probándolo por si veo algún book que haya que informar a Blender a la organización pues nada muchas gracias y hayan aprendido sobre todo los conceptos básicos y la rapidez que nos ofrece Blender con los atajos de teclado hasta la próxima semana y y y y y y y